Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Este miércoles, el equipo de conducción de Venga la Alegría compartió la respuesta de Belinda que, con texto dirigido a Ricardo Cáceres, miembro del programa, manifestó lo siguiente. A las 9.20 de la mañana le escribí a Belinda y me contestó, Gracias Ricardo. No voy a decir nada, realmente son tonterías, detalló el presentador de Martino acerca del contacto que tuvo con la actriz. Hasta ahora, esta es toda la información que se tiene sobre el tema de Cristiano Dali y Belinda, pues además de la reciente postura que se conoce por parte de la famosa, ninguno de los otros involucrados ha dado explicaciones sobre dicho asunto. Y es que tras su ruptura, que revelaron que en febrero pasado, el fuerte distanciamiento que siguió entre Belinda y Nodal, generó percances que involucran y dañan su imagen frente a la audiencia, y que ahora también perjudican la posición de la mamá de la famosa, quien recientemente habría sido víctima de indirectas que expresó el intérprete. Sin embargo, luego de que el artista publicó en redes sociales una polémica captura de pantalla, donde supuestamente la actriz le solicita dinero para arreglarse los dientes, la cantante rompió el silencio y replicó el mensaje de su ex con una contundente declaración. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita. Express Noticias, tu canal.